Yo soy muy fan, la verdad votaría por todos mis compañeros porque veo sus novelas, veo sus programas, de verdad que estoy emocionada de estar aquí en Premios Tu Mundo, pero la verdad, la verdad, vamos a ser honestos, acabo de entrar, me encantaría poder ganar un premio, entonces pueden votar por arroba Celica Vale por su artista favorito, hashtag Premios Tu Mundo, por favor, dénmelo a mí, soy nueva, por favor, por favor, sí, los quiero. Hola, ¿qué tal amigos? Les pido que por favor voten por mí como el favorito de la noche, hashtag Premios Tu Mundo, arroba Jorge Bernal, check it out. ¿Qué tal mis amigos, mis seguidores? Los invito a que no se pierdan Premios Tu Mundo, este próximo jueves, Farru, tú sabes, Telemundo. Una alfombra azul, por la cual se pasean las mujeres más hot, con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos, es la noche más divertida de la televisión en español. Premios Tu Mundo, celebrando lo mejor de la cultura pop latina.